Desde la cuna de la nacionalidad, la joven vanguardia artística cubana rindió tributo a Fidel y a los hermanos Luis y Sergio Saiz, en ocasión de conmemorarse el aniversario 93 del natalicio del comandante en jefe y el 62 del asesinato de los escritores Saiz Montesteoca. Entre las actividades más importantes desarrolladas en Granma, destacó esta intervención cultural. Solistas, declamadores y agrupaciones musicales protagonizaron el homenaje, que contó también con el desempeño de creadores participantes en los campamentos de verano y la cruzada que ascenderá al Pico Real del Turquino. Esto para nosotros es verdaderamente ya un simbolismo. Cada 13 de agosto llegamos hasta allá y también las nuevas generaciones de creadores cubanos nos volvemos más amigos, nos volvemos una especie de familia que conquistamos las alturas, pero estamos también dispuestos a conquistar y a dar pasos importantes en la cultura cubana también. Es un deber que tiene la asociación de cada año ascender al Pico Real del Turquino. Algunos como yo lo hemos hecho más de seis veces, otros llegan por vez primera. La mayoría de este año llegan por vez primera y eso es importante. Que la continuidad no solo sea un discurso, sino que sea una realidad. Y eso es lo que trata de hacer la asociación Manos Ahí. Nuestra perspectiva, bueno, hacerlo mucho mejor, tener una mejor asociación, muchos más asociados y muchos más comprometidos con lo que necesita la revolución en estos momentos. Sobre todo nosotros los artistas jóvenes. De ese modo honran a sus héroes los jóvenes artistas. En Granma, Akelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.